Tengo ganas de pillar por banda a Batman Simulación Tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes Esa pared resulta sospechosa, he de comprobarla Sin problema ¿Qué te ha pasado? Lo bajaré y veremos qué ha pasado Joder, si es Batman Se ha ido ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? Nada Yo tampoco Nada Vale, seguid buscando Están por aquí ¿Alguien lo ve? Así es ¿Ahh? ¿Ahh? Pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!